Saludos a todos, saludos a todas las personas que se han pre-registrado en CreativeFilmAcademy.com Esto es un videito rápido porque queremos que Queremos que todo el que sea, el que esté interesado en ser partícipe de nuestros videos, nuestra filmación y quieran aprender más Me escriban al email javi.aroba.createdfilmacademy Vamos a estar escogiendo personas para que vengan a nuestra filmación y eso Mayormente nuestras filmaciones son en Miami, tuvieran que llegar acá Pero queremos personas que, bueno primero tienes que darle like a la página de Facebook Tienes que darle like a la página de, tienes que estar pre-registrado en CreativeFilmAcademy Y que te interese, ¿me entiendes? Que te interese esto de las filmaciones, del mundo de los videos musicales, que quieras aprender más Y entiendes, puedes ser parte del equipo nosotros por un día por lo menos Y veas como es la experiencia donde ninguna universidad te va a enseñar Más que estando ahí en el momento, ¿me entiendes? Esa es la enseñanza más grande y la experiencia mejor que puedes tener Ahí aprendes más que cuatro años de universidad So, lo que queremos Disculpen, aquí estoy en el Segway Lo que queremos que ustedes hagan es que queremos personas que estén interesadas Vamos a verificar su Instagram, me envían su nombre, su Instagram, si quieres me envía un videíto De que te interesa y eso Pero no, empezó a llover Se me mueve la calva Pero no queremos personas que quieran conocer artistas ni nada Eso no vamos a estar diciéndole mera a tal artista para emocionarlo y todo Me mandan un videíto por favor de 15 o 20 segundos diciendo quiénes son ustedes, dónde son Ustedes son responsables de llegar acá, al área de nosotros Qué tomado Eso no, nada, me envían el video Esto fue un videíto rápido para esa información Todos los que se registran, nos felicidades Van a estar beneficiándose del descuento y de todo lo que vamos a estar regalándoles esos días Muchas gracias